Todo se ve tan maravilloso. Así es, y es gracias a ustedes. No exageres. Es la verdad. Tú, todos ustedes, la gente del vecindario que me ha brindado su ayuda, les agradezco a todos. Oye, te estás poniendo sentimental. ¿Eso crees? Espera un poco. Mira, toma este mantel. Serás el primer cliente. ¿El primer cliente? Ajá. El billete de la suerte. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No, no, no. No puede ser eso. ¿Qué estás murmurando, Sijan? No lo sé. Pienso que olvidamos algo muy importante. ¿Qué olvidamos? Aún no tiene nombre tu bebé. Ah, yo ya había pensado en eso. Entonces, dilo. Umut. ¿Umut? ¿Y qué significa? Significa esperanza. ¿Hay algo mejor que tener esperanza? Entendí lo importante que es, porque tú y todos ustedes pusieron toda su fe y esperanza para que esto fuera posible. Quiero que mi bebé esté muy orgulloso. Umut. Umut suena muy bien. ¿Qué te pasa? Sí, Sijan, ven. Toca. El bebé está pateando. Ay, por Dios. ¿De verdad está pateando? ¿Ya lo sentiste? Ya lo sentí, ya lo sentí. El Sigtas tendrá al mejor jugador de fútbol en unos años. Voy a hablar con el manager para que se preparen. Mira, siente, siente. Siente. El niño no deja de dar patadas. No cabe duda que será un gran jugador. ¿Hermana? Hermana, ven a sentir que Umut está pateando. ¿De verdad está pateando? Sí. Toca. Es cierto. Sí, Sijan ya pudo sentirlo. Sí, ya lo sentí. Tengo que irme, o el maestro Semal me regañará. ¿Sientes? Hermana. No, 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 no ¡Gracias!